Muy buenas tardes amigos y hermanos, estamos nuevamente con ustedes llevándoles un video más, ya que en esta hora les llevamos este video, que es un video muy diferente a todos los videos que hemos subido, que ustedes han visto, ya que este es un caso muy triste que vamos a ver en esta tarde. Ya que hemos venido acá en, algunos han visto unas fotos, verdad, de que yo subí en lo que es mi Facebook, como estoy como Andrea Méndez, subí unas fotos donde enseñaba a este bebé que ustedes puedan ver acá, que está malito, ya que a él, algunas personas me preguntaban que si esto es quemadura, pues en este video les vamos a explicar, de lo que el nene tiene no es quemadura, verdad. En esta tarde pues le vamos a hacer las preguntas a la mamá, verdad, buenas tardes, se llama Alicia, no sé cómo empezó el nene con estos granos que... Bueno, ya tiene tiempo que tiene eso, le vino como eso, como sarampión le dicen, pero no es sarampión, le compramos unas pastillas y jarán, no sé cómo es, le dimos y así pomada le echamos, no, sí sintió un poquito. Y le vino otra vez aquí en la parte aquí abajo del pescuezo, es como unas ronchas, pues se secó y le vino ese como que estilo varicela, pero no son varicela, es como hongo, no sé qué es. Tiene en la nariz también, pero me estaba comentando usted que lo había llevado al puesto de salud y ahí qué le dijeron? Le dijeron que es como hongo y le di a unas cremas así para echarlo, pero ahorita le eché y le dieron antibióticos. Y esto lo voy a preparar y lo voy a darle acá. Pues en este video, como pueden escuchar ustedes, amigos y hermanos quienes van a ver este video, ya que para algunos, verdad, que estaban preguntando que si eso era quemadura, realmente esto no es quemadura. Y en el puesto de salud, pues le dieron una crema, verdad, y eso es lo que acá le han aplicado al bebé y de veras de que da tristeza ver esto, porque a mí el momento que yo vi al nene y le tomé fotos, bueno, a mí me dio tristeza, porque realmente los que tenemos hijos comprendemos, verdad, cuando un hijo está malo, uno de veras de que uno ya no haya ni qué hacer, verdad, lamentablemente es de que a veces el dinero es lo que hace falta. Entonces, pero si alguien tiene sus posibilidades poder ayudar, ayudemos unos a los otros, verdad, porque hay un dicho que dice que hoy por mí, mañana por ti, verdad, ya que también hay una persona que a mí me mandó una ayuda, verdad, para que yo compre algo de lo que yo necesite en mi hogar, pero viendo esta situación, verdad, yo decidí agarrar 100 quetzales de ese dinero y dije yo, bueno, yo voy a compartir esto con esta familia, ya que la situación que ellos están viviendo, verdad, es muy triste. De veras que a mí me da tristeza porque yo he pasado con mis hijos, verdad, y de veras que uno quisiera hacer algo para que ellos no sufren. Bueno, acá está mi mamá también con nosotros, no sé si ella tiene, qué opina ella sobre lo que está pasando el bebé. Buenas tardes, hermanos, amigos, en esta tarde, bendiciones a todos. La verdad que vemos esta necesidad, yo creo que no es fácil, económicamente, así como está el tiempo, pues son cosas que ya viene un peso para uno, verdad, pero bendito sea Dios que a la cual en caso decimos nosotros traemos un fruto del canal y queremos hacer una entrega a nuestra hermana Alicia. Tal vez no fue en gran manera, pero lo poco que Dios nos ha bendecido, pues eso lo podemos compartir con ella, verdad, entonces que Dios bendiga a Andreita y que Dios bendiga a todos los que de veras nos han apoyado a nosotros también económicamente, como a los hermanos espiritualmente, y esperemos en Dios también su apoyo a usted. Estas son miembros de la iglesia donde nosotros basculamos, verdad, entonces vemos esta necesidad, esperen Dios que ustedes comprendan que económicamente también hay necesidad, verdad, miramos este hogar, quizás muchas veces decimos nosotros con un apomado, con una inducción, con una cosa se va, pero no sabemos realmente por qué proviene esa enfermedad, si no sea por la sangre o está en la piel, pues es necesario dar un chequeo con un médico, verdad, primeramente está Dios sobre todas las cosas, también hay necesidad de verle al niño, no sea que alguna enfermedad también sea una infección o algún hongo que se pegó en el cuerpo, no sé, verdad, pero sí, vemos esto Andreita y hermana Alicia, sí hay necesidad de acudir a un médico, verle por él, verdad, esperamos con ustedes, contar con ustedes, con sus apoyos, como acabo de decir Andreita, verdad, tanto de que tal vez yo estoy necesitado hoy, y tal vez a ti también mañana, puedes pasar lo mismo, no esperamos esto, no, que vemos de que sí hay necesidad, y no tengo nada como agradecerle a Dios, así esperamos en el Señor también la sanidad del nene, de ver ustedes se dan cuenta que está inquieto en los brazos de la madre, que así se pasa toda la noche, como cuenta la mamá también, verdad, en el día ella no puede hacer nada, por lo mismo que no se siente ella paz, por eso si sale pico leal, como esta chiquita toalla de ocho meses, entonces Dios les bendigo, amigos, hermanos, esperamos su comprensión, ya que está el número de teléfono de Andreita 1, y también pueden llamar en el 31 78 47 54, cualquiera sea el que tiene esa necesidad, y tiene esa vela, tiene esa facilidad de hacer un apoyo por ellos, pues ahí están esos números, por lo cual pues ya ellos, como les vuelvo a decir, nosotros somos los que pastoreamos en este rebaño, pues ahí es donde ellos perseveran, verdad, Dios les bendiga en esta tarde, quiero hacer antiguo esta pequeña ayuda de nuestra hermana Alicia, Dios les bendiga y bendiciones a todos. Pues ahí como escucharon ustedes, como decía mi mamá, verdad, si alguien, verdad, de que le haya tocado esto, verdad, este video del corazón, y usted dirá, pues yo quiero apoyar, sáquenlo con un doctor, pues para nosotros sería una alegría, verdad, porque no les estamos mintiendo, porque hay quienes que me estaban preguntando en el Facebook, que realmente si esto no es quemadura, ahí pueden ver cómo está el nene, verdad, cómo está en esta hora, pues nosotros decidimos venir a tomar este video para que ustedes vean, hermanos y amigos, esperando, verdad, de tener el apoyo de cada uno de ustedes. Bendiciones para todos los que nos van a ver a través de este video, nos vemos en el próximo video, si el Señor nos permite la vida. Hasta pronto.